Saludos Estoy con ustedes de nuevo Pirata Negro Luego de un tiempo Un poco largo De no estar subiendo Algo al canal Y en esta ocasión Voy a hablar del juego Del módulo De juego de rol A Red and Plaza and Land Que es este Una aventura Que no es específicamente Para un sistema Pero que si se encuentra Enfocada o diseñada En su mayoría Para Lamentation of the Flying Princess Que ya es un juego del que he hablado antes En mi canal Básicamente es una combinación De tercera y primera edición De Dungeons and Dragons Que los dragones Red and Plaza and Land Es un módulo un tanto Interesante Y conflictivo Debo decir en cierta forma Ya que me llevó A cuestionarme Varias Varias nociones ¿No? Por un lado Esperaba Del libro Voy a ser sincero Un mejor Este Un mejor diseño de arte El libro Básicamente Es este No es una aventura Como tal Si no Es una locación Dentro del mismo Se contiene Una descripción De lo que podría ser Un castillo Dentro de un Especie Para explicarlo Dentro de un Semiplano O un Espacio Mágico En donde la locura Es el enfoque Principal Y los personajes No jugadores Con los que van a tener Que intervenir Los héroes Los jugadores Son personajes De la historia De Lewis Carroll De Alicia en el País de las Maradillas Y también De la novela De Alicia A través del espejo O Si Bueno No me acuerdo Como se llama El título Básicamente Centrándose En esas dos obras Tomándolas Como inspiración Central Para ese Mini universo Y Dándole Una Un Como se podría decir Una vuelta Torcida Ya se ha hecho Antes Con Con El mundo Fantástico De Alicia Pero en esta ocasión Se Se hace Que la mayoría Los personajes Importantes Como puede ser El sombrerero La reina de corazón Este La reina en color El rey pálido Personajes De trascendencia En las obras Ya no sean Bueno Sean vampiros O se relacionan Directamente Con vampiros De igual forma Que hay todos Los personajes Que son crueles Y obviamente Todos están locos Esto Básicamente Trae a Trae a los personajes A un mundo Que no entienden A un mundo Que no tiene Una lógica interna Como tal Y que Y que puede llegar A confundir E incluso Asustar A varios jugadores Esto lo se Porque ya Ya le he estado Utilizando El Con Con las reglas De quinta edición El El módulo El módulo Libro de ambientación De Red Amplacenland Al principio Puedo decir que El arte Me desilusionó En cierta forma Ya que Tanto el arte Como El texto Las ideas Plasmadas Fueron hechas Por Zach Smith Que es una persona A la cual Este Aprecio bastante Y reviso De forma constante Su blog Y Debo decir Que Que no se Yo siento Por el trabajo Que le he visto En su blog Que voy a poner Un enlace Aquí en el mismo Video Siento que no Que queda Hay muchos Donde si Por ejemplo Los reyes Y las reinas Me parece que si Están bien Bien Este Hechos Bien diseñados Osea son interesantes Pero hay varios personajes Que simplemente Están feos O son Rayones Osea Si Y yo Entiendo que muchas veces Se relaciona con el hecho De que quiere plasmar Que es Que el mundo De Red Samplacenland Es un mundo De locura Es un mundo Extraño Es un mundo Donde Donde Lo bizarro O lo deforme Puede ser Algo Algo cotidiano Pero Pero siento También como que Como que Podría En algunos Dibujos Haberlo Haberle puesto Más Esfuerzo Siento eso Por otro lado El diseño Del Documento Como tal Es excelente Me parece que es Muy original Básicamente es como Si estuviera recorriendo Una envoltura De un caramelo Es extraño Que lo diga así Pero es la idea Que me deja Y Y bueno Vamos en concreto Con el libro El libro Básicamente Como dije No es una aventura Es una locación Y te permite Mediante Tablas aleatorias De las cuales Contiene Básicamente Para todo Contiene Las suficientes Tablas Para que tu Puedas ir Construyendo En el momento Que tu quieras Castillos Jardines O bosques Dentro del propio mundo Esto obviamente Las tablas Te van a decir Que tiene tu bosque Tiene pozo No tiene pozo No tiene ríos Que personajes Le van a ir apareciendo A los jugadores Que objetos Tienen esos personajes Cuales son Sus intereses Personales De esos personajes No jugadores Que van a aparecer Y es ahí Lo interesante Por un lado Está toda esta Descripción Del bosque El jardín Y de los castillos De los cuales El libro Ya tiene Digamos Un ejemplo Básico Y de los castillos El castillo Del mundo Digamos A través del espejo Viene descrito Así como Que es además El mismo castillo Del mundo De la Reina de corazones Ambos castillos Vienen Muy bien Explicados Que hay En cada uno De sus cuartos Dentro del propio libro Viene un mapa Así que digamos Ya no es tanto Como que tú Tienes que hacerlo todo Ya tiene Un ejemplo Grande De qué es lo que Puedes hacer Con el libro Y está muy bien Detallado Incluso viene Con qué enemigo Te enfrentas Y toda la cosa Y ya en cuanto Ves el título De algún enemigo Que los jugadores Van a enfrentar Entonces te vas A otro partido Del libro En donde Vienen Toda la lista De todos los personajes Que van a ir apareciendo Que si el sombrerero Que si la liebre Que si el gato Shazaya Que si los diferentes Guardias De las órdenes Porque realmente No quiero explicar Muy detalladamente Cuáles son Las diferentes órdenes Ya que arruinaría Parte del chiste Que es la confusión Si vas a usar Este libro Hay algo que Te advierte El propio documento Y es que Tienes que mantener Un sentido A los jugadores Bueno Tú puedes elegir Básicamente Te están diciendo eso Tú puedes Por un lado Hacer que la partida Sea muy Graciosa Muy bizarra Por el simple hecho De que sea bizarra O Puedes Intentar Que Se Se intensifique Como El sentido De que Hay una locura O sea De que Toda esta gente Está loca Con la que están Conviviendo Los jugadores Pero al mismo tiempo También es una locura Enfocada a algo Hay un objetivo Esa locura Se centra Algo Busca algo Y esto hace Que la partida Cobre un calibre Más Tétrico Más que gracioso Y creo que Eso es algo Que es bueno Que el libro Señale Que se nos señale Ya que permite Pues estar al tanto Y de no Digamos Poner cosas A los jugadores Por ponerlas Y ya De igual forma Viene En lo que les dije En la descripción De los De los oponentes Como De los diferentes Personajes de Alicia Es muy interesante Realmente yo creo Que es mi parte Favorita Del libro Como tal Y es lo que me hizo Querer dirigir La partida Dirigir una partida Enfocada Bastante en este mundo Porque al principio Cuando empecé a leer Sobre el castillo Las trampas Los puzles Que nos plantean Son interesantes Pero Pero hasta cierto punto Yo mismo Me empecé a quedar No entiendo O sea yo me empecé a quedar Así como Como que no No entendía Muchas cosas Tal vez será porque Igual maneja un inglés Un tanto Complicado O será porque Tal vez El propio autor No se sabe explicar muy bien Es lo que yo creo Pero bueno Lo que si me cautivó Fue la descripción De los personajes De sus ataques Son muy interesantes Dan muchas ideas De partida Y en especial Un personaje Que me gusta mucho Y que ya he usado En las diferentes partidas Que hay siempre Es que no puedo evitar usarlo Me encanta ese personaje Como lo presenta Zack Smith Es el sombrerero No Nada más voy a describir El sombrero Y no voy a describir A ningún otro personaje Para no arruinar Gran parte de la historia Básicamente El sombrerero Es este Lo plantea Como un hombre De avanzada edad Una especie De hechicero Que sirve A cierta orden Pero Todo el tiempo Está borracho Básicamente Todo el tiempo Está intentando Hacer funcionar Su reloj El cual Dependiendo De ciertas circunstancias Se puede parar o no Y cuando se para el reloj Afecta el tiempo De los jugadores Y estos Están oponiendo De alguna forma Y algo muy interesante Del sombrero Es que si Los jugadores Se le llegan a poner Por alguna razón Este Se va tirando En una tabla Ya que sus ataques Son siempre aleatorios Entonces En algún momento Puede hacer Este Que todos Los que están A su favor Ataquen dos veces O sea tengan dos turnos En otras puede hacer Que a los jugadores Se les caigan las cosas En otras En otras puede hacer Que a el mismo Se le vaya la onda Y se ponga a querer Tomarte O sea Es como interesante Hace que los Hace que el combate Vaya A los jugadores Los pone en un punto Como de decir O sea como que No puedo Contra este tipo Usar las Estrategias de siempre O sea no se trata De ser estratégico ¿No? Sino que Tengo que ver Como lidiar Con Como va Como va cambiando ¿No? Tengo que ir viendo Ir cambiando mi estrategia De forma constante Y eso se me hace Muy interesante Y en especial Lo más interesante Es el Es Lo que guarda El sombrero En su sombrero ¿No? Es precisamente La liebre Que una vez que sale Esta Si es un sujeto Bastante peligroso Ya que La liebre Puede lanzar Una especie De maldición Que hace que Los jugadores Lloren sangre Y no puedan dejar De llorar sangre Y bueno Esto les va generando Cierto daño Hasta que Hasta que se remuevan Esa maldición ¿No? Incluso puede llegar A matarlos Si no lo logran Hacer Es una ¿Cómo se dice? Es una locación Para personajes De nivel alto Ya se señala Alrededor de todo El libro De nivel 9 De De Lamentations Yo también Decidí Usarlo Como nivel 9 De Este ¿Cómo se puede Decir? Para Esa Sesión Pero con Las reglas De quinta edición Y yo les aconsejo Que lo revisen Y me tengo que ir Tengo que contestar Pero realmente Estoy satisfecho Ya no siento Que tuviera nada Más que decir Sobre el libro Estamos viendo